Hola a todos, hoy me he venido aquí a la Universidad de Hawaii. Nos vamos a ir a un campo de piña, vamos a recoger piña, vamos a recoger papayas. Estamos en la plantación de piñas Dole, que es una de las multinacionales de procesamiento de frutas más importantes que hay en el mundo. Factura al año más de 7.000 millones de dólares en frutas. Se dedica principalmente al cultivo de la piña, la banana y también las avellanas. Bueno, y como dato curioso en esta zona, esta zona al fondo, en esa oquedad que hay ahí, en ese valle entre las dos montañas, por ahí fue por donde entraron todos los aviones japoneses y empezaron el bombardeo a Pearl Harbor. Hawaii tiene un clima moderado durante todo el año, eso le hace que sea una tierra muy fértil y apta para el cultivo de todo tipo de agricultura. La piña es uno de ellos, no tanto como en los años 60, donde el 80% de las piñas consumidas a nivel mundial eran de aquí, de Hawaii. Hoy día tan solo representa el 2% del consumo mundial. Bueno, a lo mejor pensabais como yo que las piñas salían de palmeras o de árboles. Salen de estas plantas, que es el suelo. Vamos a recolectar unas cuantas piñas. La verdad es que está súper dulce, muy rica. ¿Qué me traen más? Hoy nos vamos a poner ciegos a piña. Parece ser que el dueño de Dole, 1800, estamos hablando, fue el que ayudó al gobierno de los Estados Unidos a anexionar lo que son los territorios hawaianos al resto de Estados Unidos y derrocar la monarquía. En cambio de eso, pues a lo mejor se le compensó con todo esto, quién sabe. Parece ser que en Hawaii no existían las piñas. Entonces, ¿de dónde vienen las piñas en Hawaii? Pues parece ser que un consejero español, que era español del rey Kamekameha, primero, fue el que las introdujo en un naufragio de un barco español en una de las costas de las sierras de Hawaii y que el cargamento de piñas que llevaba ese barco, esas piñas, aparecieron en la costa. Fueron recorgidas, las plantaron y se adaptaron muy bien a este clima y a estas tierras. En la conclusión de hoy nos hemos venido con la gente de la Universidad de Hawaii y, nada, esto es lo que están recogiendo y vamos a preguntarles por qué. Bueno, aquí tenemos a Fabián, que nos va a explicar para qué es lo que están haciendo con las piñas. Lo que estamos haciendo es tratando de aplicar tratamientos naturales nuevos para tratar de preservar lo que normalmente nunca nos prestamos atención y es la corona. Es fruta, está perfecta, pero la corona se queda marrón y no se vende. Entonces, para que esta piña llegue a largos mercados... En Canarias tenemos el mismo problema con la corona y no podemos llegar a mercados lejanos como les pasa aquí en Hawaii. De notar, ¡sí! ¡Veis! ¡A no! ¡Veis! ¡Veis! ¿Qué tal? Mucho poce, para ti! Y ha terminado con la recogida de las piñas y ahora nos vamos a la segunda parte, que es A por las papayas. Pocando unos platanitos. Vamos a probarlos. Y la verdad que está súper dulce. Estamos en un campo de árboles de papaya Y vamos a coger algunas ¿Veis? Arriba de los árboles Todas las papayas Y ahora pensamos, ¿cómo cogemos las papayas? Pues ahora os enseño la técnica Estante curiosa, vais a ver Aquí nos va a enseñar Fabián La técnica de recogida de papayas Para que luego digan que estoy de vacaciones ¿Sabes? Venga Voy a intentar coger una papaya A ver si se me da bien esto Venga, venga Ok, lo sé, lo sé I got it Thank you Next turn Bye, bye 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 Bueno, ya habéis visto que es bastante curioso Estamos aquí que parecemos que estamos en la furgoneta de perdidos Es que estamos en la furgoneta de perdidos Y aquí el Dharma Y ahí es el Dharma, la estación del Disney Wow Yo estoy en la Universidad de Hawái Y quería enseñaros este edificio Que la verdad que es bastante bonito Este es el centro para los estudios coreanos Y el edificio es que es una pasada Es una maravilla Una vuelta por el campus Y os lo voy a enseñar Que hay algunas chuchas Antes de continuar he hecho una parada A tomar aquí un café en el Stal En el Stalpax Antes de mí es la tienda de productos de la Universidad Camisetas, merchandising Ahí va el Starbucks Coffee Y esto que hay aquí del edificio del gimnasio Espectacular, la verdad Es un boa bat Que por lo que da la impresión Han tenido que hacer el edificio alrededor del Parece como si fuera un árbol alienígena o algo así Debajo de esta fachada de orquídeas Está lo que es el lema de la Universidad de Hawái Y es este que hay en el suelo Que significa que la humanidad Está por encima de todas las naciones La Universidad de Hawái Es uno de los grandes orgullos de este estado Fue fundada en 1907 Y es una universidad que a pesar de ser pública La matrícula cuesta aproximadamente 12.000 dólares al año Aproximadamente 20.000 estudiantes Que ahora no sé dónde estarán metidos Cuando esto está en plena ebullición La verdad que tiene que ser una vida universitaria muy chula Una de las bibliotecas Y enfrente de la biblioteca Tenemos ese edificio que hay detrás Y que es el edificio del restaurante Podemos encontrar también comida de todos los sitios Comida japonesa, tailandesa Y el edificio que tenemos aquí al fondo Este es el gran orgullo de la Universidad La Facultad de Agricultura Tropical Por hoy terminamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo de hoy De la recogida de las piñas, las papayas Y bueno, nos vemos pronto, ¿vale? Venga, hasta pronto, Aloha